Pes su pluma causó un gran alboroto en Ecuador, y no, no fue por estar dando nada más su doble pet tour con más de 20.000 fans, y es que el cantante jalisciense hizo un acto que no agradó a nadie. Fue durante su concierto que Hassan estaba dándolo todo en el escenario, cuando de repente y sin ningún motivo al parente, empezó a patear uno de los monitores. Después de hacerlo varias veces tomó dicho monitor y lo lanzó al público, lo cual causó un poco de miedo entre sus espectadores, aunque afortunadamente el monitor terminó cayendo en el lado de las vallas, por lo que no causó daño a nadie, solo un tremendo susto. Y obviamente el público empezó a dar sus opiniones en todas las redes sociales, en la que una parte lo estaba atacando diciendo que ya se le había subido, y que eso era una falta de respeto hacia sus fans. También habían otros que decían que nuevamente WP había subido al escenario intoxicado ya sea por alcohol u otra sustancia. Otros comentarios decían que solo quería buscar polémica para que todos le prestaran atención, y de entre las tinieblas salió Gustavo Adolf Infante, que siempre está listo de sumarse a la polémica que causen otros para llamar la atención. El periodista dijo que no sabía si era esquizofrenia, locura, payasada o prepotencia, pero que alguien le pudiera explicar qué era lo que estaba pasando por la cabeza de WP, pero díganme ustedes qué opinan al respecto. Apóyeme con los comerciales, con los likes, comparten el video y sobre todo suscríbanse que yo los estaré leyendo.